Informar que en el contexto de instrucciones otorgadas por parte del Ministerio Público de la ciudad de Villapel, detectives de la brigada de investigación de esa ciudad concurren en primeras diligencias hacia la comuna de Salamanca con la finalidad de verificar y efectuar las diligencias pertinentes respecto al hallazgo del cadáver de una mujer de 56 años en la zona urbana. Conforme a lo anterior, el fiscal del Ministerio Público además requirió la concurrencia de personal especializado de la brigada de homicidios y del laboratorio de criminalística a objeto que se trabaje el sitio de suceso con la finalidad de establecer claras y fehacientemente las causas del fallecimiento y si en ello existe participación de terceras personas.